Hola chicas, para este video ustedes me pidieron que les explicara como edito yo mis videos así que voy a hacerlo, ojalá pueda hacerlo rápido, así que vamos a empezar. Primero yo uso, he usado tres tipos de editores, lo primero lo hacía con este que está aquí que es Adobe Premiere Pro, luego lo estuve haciendo con este Wondershare Video Editor, antes de ese también tuve Filmora pero ese no me gustó tanto y ahorita estoy con este editor que es el Camtasia Studio. Este editor me parece muy fácil y me parece que tiene más cosas que el Filmora y que este de acá así que este es el que vamos a estar usando, yo en este caso no tengo ningún video pendiente por editar así que voy a usar uno que ya haya editado, pero voy a volverlo a editar para que ustedes vean. Voy a tomar este, aquí están los clips que necesite, así que voy a tomar estos clips que creo que son todos estos los que necesito y les voy a dar a abrir. Para que ustedes vean les di acá en importar medios y luego me salió la ventana para abrir los clips. De igual forma pueden abrir la ventana por acá y trasladarlos directamente a esta parte. Vamos a pasar este acá y aquí me pide qué medidas quiere que yo haga. Yo siempre lo coloco como aquí, en este donde dice YouTube y le vamos a dar las medidas, le vamos a dar OK. Para acomodarlo yo arrastro este hasta la punta y ahí las líneas amarillas me van a estar indicando qué tanto es lo que debo de hacer. Y lo voy a ampliar y como ustedes pueden ver hay un pedazo que se sale. No sé por qué mi cámara ya no está grabando en ese punto, así que ustedes pueden ver, aquí yo lo subo un poquito para que me quede como más así. Y este es importante que esta la subamos una más y dejemos esta limpia para actuar más adelante. Yo esto como es para amplificar o colocar una voz encima, entonces lo que voy a hacer es seleccionar y voy a dar en audio y voy a bajarle todo el volumen. ¿Listo? De esta forma ya no me va a sonar nada, nada, nada. Ahora, lo otro que debemos hacer o lo que yo hago es ir cortando, por lo menos en el principio siempre lo corto ahí que me empiece de esta forma, ir cortando en las partecitas donde yo quiera y para eso tengo que tener seleccionado y darle aquí, este me divide, ustedes pueden ver, ahí me dividió y seguir yendo, si ustedes quieren ver parte por parte, pueden hacerlo. Este video ustedes ya lo vieron en el canal, así que yo voy a ir como, ok, un más adelantito desde aquí para que no me quede muy largo y vamos eliminando. Simplemente para eliminar le damos suprimir y cuando nos queda esta línea que nos muestra por donde vamos, le damos doble clic para que vuelva al inicio y saber por donde estamos. ¿Listo? Digamos que esta es la parte que yo quiero cortar. Ahorita voy a cortar todo lo que yo necesite cortar y ya regreso, chicas. Listo, ahora digamos que ya corté, obviamente aquí no lo voy a dejar todo, simplemente quiero como explicarles cómo hacer, cómo es que yo hago mis videos. Ok, aquí vamos a ver los clips cortados, digamos así. Y aquí tenemos todo, en esta carpeta tenemos como todos los archivos que nosotros importamos. Acá tenemos cosas que vienen con el programa, como música, animación, efectos y todo eso. Por lo menos si ustedes quieren traerlo aquí, simplemente lo haces, te salen estas cositas y todo eso. Eso ya va en cada uno. Aquí puedes colocar por lo menos un aviso o algo por el estilo. Aquí puedes hacer como el zoom que tú quieras. Es como muy, sí, me entiendes, es como más así. Aquí, en esta parte, vamos a hacerle 200, a ver. Aquí, entonces aquí vamos como cuadrando, sí, cómo nos quedó y todo eso. De igual forma, yo no hago nada de esto. Chicas, si ustedes ya, ustedes querrán lo que quieran hacer, aquí vamos a agregar lo del audio. En estos momentos no tenemos nada de audio ni nada. Si queremos agregar transiciones, hay esas transiciones. La que yo más escojo es como esta. Aquí ya él te dice como en qué parte puedes colocarlo. Así que vamos a usar esta transición como para que haya una transición en sí. Así que vamos a colocarlo. Y así es como se vería por ahora. Como pueden ver, ahí estará. Mostrando. Y obviamente, si yo quiero colocar este espacio que está muy largo, lo quiero colocar como rápido. Simplemente le doy clic derecho y le doy aquí, un clic speed. Y lo coloco, yo siempre lo coloco en 150. Sí, y ustedes pueden ver que aquí se me acorta. Obviamente, si ustedes quieren acelerarlo, pueden colocarlo en 60. O sea, tiene que ser un número menor a 100 para que quede mucho más lento lo que es la... Quede mucho más lento el clip. Entonces, yo todos los coloco en 150. Vamos a ver que esto está más largo. 150. Y coloquemos este también en 150. Como ustedes pueden ver ahora, en este momento, los... El único que no tengo editado así para rápido es este porque está muy cortito. Sí, así que solo este es lo que voy a usar en 150. Solo estos. Este chiquito no. Luego, lo que hago es me voy aquí. Y me voy aquí a importar medios de nuevo. Se me va a abrir esta carpeta. Y yo tengo como todo apartado. Así que me voy en esta carpeta. Y esta es como la pantalla final. Y vuelvo aquí. E importo lo que es mis redes sociales. Entonces, la pantalla final. Me quedará así. Y... Este que está aquí, tengo que editarlo. Y cogemos la transición y volvemos. Para que no me quede ese... Que me quedó ahora. ¿Listo? Esta pantalla es para que la gente sepa el video anterior. Me voy acá. Y este es para que la gente sepa lo que es mi... Mi... Vamos a correrlo un poquitito. Mis redes sociales. Así que ahí va a estar apareciendo mis redes sociales. Si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer como hice eso. Me pueden decir. Es súper fácil. Y yo las redes sociales las coloco varias veces en el video. Porque... Sí, no sé. Por lo menos vamos a usar... Creo que es esto. Aquí. Vamos a abrir acá. Y vamos a colocar en este... Por lo menos... Bueno. Vamos a usar este que ya lo usamos. Y vamos a colocarlo por aquí. Correrlo un poquito. Aquí. Y lo vamos a colocar. Este lo podemos como achicar a la forma que quiera. Y aquí podemos escribir... Suscríbete. Y ahí nos aparece. Obviamente podemos escoger la letra que queramos. Así que... Seleccionamos. Y vamos a buscar la letra. Ustedes pueden escoger la letra que ustedes quieran. Acá el tamaño. Démosle 48. Está muy grande. Entonces démosle 36. Y obviamente el color que ustedes quieran. Ya ustedes acá verán cómo lo colocan. Así. Ustedes verán en qué parte lo colocan. Si lo quieren en negrita. En cursiva. Eso ya va en ustedes mismos. Así que vamos a darle una entrada a este. Así que... Bueno. Podemos darle una entrada cualquiera a este. Y vamos a darle... Esta entrada. Así que vamos a estar aquí. Esta misma salida. A todos estos. Así. 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 Y a este también. No importa. Y así es como nos quedaría nuestro video hasta ahora. Para esta parte de acá. Vamos a tomar una imagen. Vamos a importar. En este caso ustedes importaría lo que son. No importarían una imagen. Sino que importarían. Un video. Y simplemente lo cortarían. Es como decir. Vamos a ver. Aquí. Entonces le damos acá. Lo corremos un poco. Que nos quede aquí. Y nos vamos aquí. Y le damos cortar. Sí. Es necesario que el video esté encima de la imagen del fondo. Porque de esta forma nos va a ayudar a... Sí. En este caso. Este video pues tiene que estar en... 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 Mil... Trescientos... Así que vamos... En mil... Doscientos ochenta. Perdón. Así que vamos a llevarlo como un poquito. De esta forma. Para que nos veamos raras. Algo así se vería desde el comienzo. Listo. Eso es todo lo que yo hago. Y obviamente poner canciones. Vamos a importar. Si ustedes tienen las canciones. Yo mis canciones. Si las tengo importadas. A ver si las tengo para importar. Y vamos a colocar... Bueno. Este que es... Bang Bang. De Ariana. Ariana Grande. Y Nicki Minaj. Así que esta. Tengo que cortarla. Digamos que allí. Y... Lo que haría sería cortarla aquí también. Y este video... Vamos a audio. Y vamos a bajarle el volumen. ¿Listo? Nos vamos aquí al final. Y vamos a ver... Cómo nos quedó nuestro video. Y así es como se ve. HarryGodio. Cómo nos quedó nuestro video. Y algo así estaría siguiendo nuestro video y la verdad es muy fácil con este editor, a mi me parece porque es súper súper fácil de manejar a comparación de otros editores. Así que ya saben chicas, si quieren aprender a hacer el final de nuestros videos y la barra de nuestras redes sociales, pueden decirme en los comentarios y yo se los haré. Ya por último nos queda ir aquí, produce y comparte y vamos a guardar. Lo que tenemos que hacer es ver que esté aquí esta parte que diga video player 480p y vamos acá a donde dice add o edit present y vamos a darle en nuevo. Vamos a colocar, tenemos que ver que esté aquí audio video y este en ABI y vamos a colocarle un nombre, el nombre que ustedes quieran y le vamos a dar siguiente. Este paso es un poco tedioso, aquí vamos a darle siguiente, aquí vamos a ver que el tamaño esté bien, siguiente, acá no vamos a hacer nada, vamos a darle finalizar y vamos a cerrar. Vamos a abrir, es muy importante que ustedes al principio guarden en esta parte donde dice nuevo, cambien el nombre, porque el nombre que ustedes le coloquen aquí es el nombre que va a salir en esta parte de aquí. Ustedes lo pueden ver, este es el que guardamos, entonces le damos ahí, le damos siguiente, aquí cambiamos el nombre y le damos finalizar y él ya va a empezar a guardarnos el video. Aquí yo lo voy a cancelar, aquí yo lo voy a cancelar, porque, porque este video yo no, yo ya lo tengo editado. Ah y si queremos, se me olvidaba, si queremos como grabar una voz le damos aquí en narración vocal y simplemente nos va a llevar a esta parte. Y esto aquí lo que vamos a hacer, aquí está marcando como el volumen o lo que estoy hablando, así que lo que vamos a hacer ahora es dar iniciar grabación y listo, se nos va a guardar en otra carpeta. Vamos a hacerlo de esta forma, aquí vamos a empezar a grabar, vamos a ver que nuestra línea de tiempo corre, así que eso va a ser muy fácil, porque así podemos ir viendo en qué parte del video estamos y decir, bueno, vamos a colocar la sombra oscura en tal lado, en tal parte y así la voz nos va como cuadrando en la imagen del video y con lo que vamos diciendo. Y va a ser mucho más fácil de editar. Cuando ya sintamos que es suficiente, vamos a darle stop y aquí nos va a abrir una ventanita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle un nombre, en este caso yo voy a poner este y aquí se nos abre lo que yo ya dije. Pues si ustedes desean colocarlo en su línea de tiempo, pueden hacerlo. En este caso yo puse música. Como ustedes pueden ver, perdón, es música, pero si yo quiero colocar audio simplemente le bajo volumen a la música que no me quede como muy alta y empezamos a escuchar. Vamos a empezar a grabar, vamos a ver que nuestra línea de tiempo corre, así que eso va a ser muy fácil. Y de esta manera tenemos nuestro video editado. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que por aquí van a estar apareciendo todas mis redes sociales. Y obviamente compartir este video con todos tus amigos, si de verdad te gustó y si te sirvió. Espero si te haya servido. Y obviamente si intentas hacer un video con este tipo de editor, me lo muestres. Me gustaría mucho que me lo enviaras a ver cómo te quedó tu video. Y obviamente si tienen para enseñarme nuevos truquitos para este, muchas gracias. Me gustaría muchísimo. De igual forma, este es como el segundo o tercer video que edito con este programa. Y de verdad me ha parecido muy muy fácil. Así que nada chicas, nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse. Por aquí está. Suscríbete. Aquí está. Chicas, un beso gigante para todos ustedes y nos vemos el próximo video.